Luisa Romero, licenciada en cibernética matemática y como parte del colectivo de asesoría educacional, te estaré acompañando durante todo el curso para que aprendas el proceso completo de publicación de un artículo científico en una revista científica. Formación que está asociada al artículo en sí. Ellos le llaman en el proceso de envío del artículo, no le llaman artículo. Recuerden que las revistas reciben distintos tipos de documentos científicos. Entonces, a esta parte le llaman manuscrito. Ese manuscrito es nuestro documento científico. Puede ser un artículo, puede ser una monografía, una carta al editor, puede ser un ensayo, etc. Entonces, nosotros debemos comprobar antes de enviar que ese artículo tenga una redacción con un estilo gramatical científico. El estilo gramatical científico que nosotros explicamos en otro de nuestros cursos que se refiere a la redacción del artículo científico, La manera de escribir científica es una manera muy concisa, directa, que no tiene repeticiones, ni tiene duplicidad en la información. No es igual que una tesis, es una cosa concisa, pero a la vez agradable y fácil de leer para todo público. Ahí, además, deben revisar que todas las fuentes que están citadas aparecen en las referencias bibliográficas del artículo, que no se le haya pasado ninguna por agregar. Deben revisar que no haya errores tipográficos y mucho menos errores ortográficos. Además, ese manuscrito debe haber sido sometido antes de enviar a una revista a un software antiplagio. Existen muchos software antiplagio y nosotros en el curso de redacción de artículos científicos explicamos y además ejemplificamos algunos de ellos. El software antiplagio debe tener un por ciento mayor del 92%. Hay revistas que exigen un por ciento mucho mayor. Cuando uno revisa el sitio de la revista, cuando está eligiendo la revista, si la revista exige un por ciento muy alto de antiplagio, lo escribe ahí en su sitio. Y por último, se debe revisar que el manuscrito como tal, o sea, nuestro artículo científico, el archivo que contiene nuestro artículo científico, debe ser anónimo. No debe tener el nombre del autor ni los datos del autor. Eso va en un archivo aparte o va en el formulario de la revista donde solicita los datos. Pero no es solo que el archivo nosotros no le hayamos escrito el nombre del autor y los datos del autor. Cuando nosotros escribimos en Word, Word va dejando en la información del archivo muchas veces el nombre que la persona le tiene puesto a Windows para que sus documentos de Word, Excel, etc. aparezcan como autor. Por último, debemos revisar que se cumplan los aspectos formales del artículo. O sea, que se cumplan con todas las normativas de la revista que de ellas venimos hablando desde la primera clase porque es un punto muy importante. Esas normativas formales, si no las cumplen, ni siquiera revisan el contenido del artículo.